el nuevo estadio santiago bernabéu del siglo 21 será el escenario de las emociones que marcará el futuro del real madrid un nuevo estadio patrimonio y orgullo de nuestros socios hola qué tal yo aquí con un nuevo vídeo de actualización de la obra del santiago bernabéu 12 de septiembre y el reloj hace tic tac tic tac esta vez porque queda menos de una semana para que el bernabéu acoja su primer partido de la temporada recuerden que en la última semana pues hemos estado poniendo en duda si el estadio iba a estar ya listo para que se pudiera jugar así que en este recorrido voy a hacer un rápido recorrido alrededor del estadio mostrarles qué es lo que se ha actualizado en la última semana pero nos centraremos en el interior si ya está listo el césped si estará listo para jugarse el fin de semana la jornada 4 contra el celta de vigo así que bueno acompáñenme en el recorrido pero sobre todo estén atentos al interior del estadio vamos a empezar con ahí empezamos en el sector de la torre b recuerda que hace unos días estuve grabando por acá acá tenemos la nueva torre y les decía que iba a estar una maquinaria comiéndose básicamente la antigua torre maquinaria ha estado trabajando en la última semana y ha hecho que esta torre básicamente desapareciera en menos de una semana un pacman gigante que se ha comido la torre antigua y bueno ha quedado la simplemente la que será la principal y nueva torre podemos observar ya la antigua torre b ya no está no hay ni escombros ya no hay ni seña de que ahí hubo una torre ahora solamente tenemos la principal torre b la nueva que ya casi está prácticamente terminada ya tiene todos los protección de la barandilla de protección debe estar lista ya porque será uno de los accesos principales este próximo fin de semana en el partido contra el celta también desde acá observamos ya las últimas serchas tres y cuatro bueno es de la cuarta sercha ubicada ya en su posición final como en el sector de torre a y podemos ver acá que ya no está la antigua sercha esa fue uno de los avances de estas últimas semanas han desmontado la sercha antigua que quedaba acá fue una obra de muchos días muchos atrasos era una maniobra difícil tuvieron que traer varias grúas que hicieran la maniobra y finalmente ha sido desmontada voy a ver si aún hay parte de esta sercha según fuentes no oficiales esta antigua sercha se bajó está siendo desmontada y será vendida a la chatarra por una suma de 60 mil euros como lo he dicho cifras no oficiales el avance en las barandillas de seguridad porque para este partido estarán habilitadas estas entradas y serán parte de los accesos habilitados al partido de este fin de semana entonces por eso ya se nota que están avanzando en estos pisos con las barandillas de seguridad ya instaladas ahí vemos cómo están tengo entendido que hasta el cuarto nivel ya deben estar acabados y con accesos de seguridad para el público para este próximo partido del fin de semana listo pero estoy aquí con giovanni que también tiene un canal de obras claro mi canal de giovanni avellán hago seguimiento y resumen semanal gracias a la madre a la madrid gracias y seguro bueno y aquí estamos viendo al famoso javier uno de los principales creadores de contenido del seguimiento de la obra javier sube vídeos todos los días así que creo que estaré en su canal del día de hoy el futuro del real madrid un nuevo estadio patrimonio y orgullo de nuestros socios y una vez más ingresando al tour primero esto cambia siempre por ahora solo un poco lo que son los trofeos y el área general de audiovisuales y han cambiado de donde se ve la panorámica porque antes estaba más atrás ahora la entrada así pues se van las obras ya vemos cómo están delimitando el campo donde vemos esta diferencia de color esta área más verde es pasto artificial y el verde más claro es pasto natural que ha estado siendo instalado estas semanas que fue apenas ayer terminó mucho trabajo en sobre todo el césped que se acople que esté totalmente adaptado al terreno recordarles que este proceso de césped ha sido muy largo voy a poner imágenes de cómo ha ido parte por parte lleva muchísimas capas lleva el hormigón por abajo luego vienen capas de una especie de para absorbente lleva arena de diferentes grosores que absorben en caso de lluvia y luego están los instalaron lo que son los riegos que están por debajo del césped y por fin finalmente esta semana pues instalaron ya lo que es el césped que son tiras y luego van cociéndolo dejándolo ajustado parte por parte y ahora están haciendo trabajo específico para que quede todo correctamente vemos diferentes operarios haciendo diferentes actividades y luego solo falta la parte de bueno ya las líneas y las porterías pero casi casi que ya está listo y seguramente estará listo para el domingo 12 de septiembre donde se realizará la primera jornada desde hace mucho tiempo recuerden que el último partido que se jugó aquí en liga fue ese clásico real madrid barcelona en el que real madrid ganó 2-0 con gol de vinicio y de mariano en el último minuto así que desde entonces no ha habido un partido en este estadio y bueno es una fecha histórica y es una obra increíble ver cómo llegará y estará a tiempo desde lo principal que es el césped recuerden que tienen que estar instalado el sistema de audio por ejemplo ahí vemos esas bocinas que están esas tres bocinas bueno es el sistema de audio y el sistema de iluminación todo eso tiene que estar listo para que la liga del aprobado de que se puede jugar un partido de primera división en condiciones así que todo va estando a punto hay muchos frentes abiertos de los cuales se están trabajando en estos momentos en cuanto al aforo cuántas personas pueden venir bueno hay varias partes en eso el ayuntamiento ha habilitado un 40 por ciento del total es decir permiten que entren aproximadamente 32 mil espectadores pero debido a las obras debido a que por ejemplo tenemos zonas que no están listas como estas gradas entonces el madrid el real madrid comunicó que puede acoger 25 mil espectadores para ese partido habrá 25 mil espectadores y bueno el sistema de entradas como es si quieres venir a ese partido recuerdan que está muy limitado entonces va habrá varias fases de compra primero los abonados del real madrid esos socios abonados esos que pagan para tener un espacio siempre su asiento reservado entonces ellos son los prioritarios una vez pasa el período de compra de los abonados se abre para los socios que recordar que son alrededor de 70 mil socios entonces bueno si todavía sobra asientos de que no todos los socios quieren venir se abre para los que tienen carnet madridista y las peñas del real madrid que están inscritas y si aún sobran si aún sobran localidades ya se abre por fin al público general sacar que por esta vez ha cambiado lo que es las entradas tendrá que ser personales no son transferibles así que el sistema de reventa quizá no va a funcionar por lo cual será muy muy difícil conseguir una entrada si no la compras directamente al club porque tiene que ser con tu número de identificación y así que bueno eso es así que para los primeros partidos quizá es bastante difícil poder acceder ya que por el cupo limitado y pues todo muchas personas quieren ingresar pero bueno ese será el sistema de todos los partidos de liga de esta liga vamos a ver si van habilitando más espacio y si por fin se puede ingresar más público al estadio cuatro días tú la estoy aquí con giovanni que también tiene un canal de obras de igual cómo se llama mi canal es giovanni avellán hago seguimiento y resumen semanal genial 1 2 3 ahora sí que estamos en línea pasaos también por el canal de giovanni que viene cada semana